Música Felices de haber participado de esta película, nos impida mucho y en el nombre de Jesús va a ser una película que va a evangelizar a todos los días de Latinoamérica y a los amigos que también les dieron su presencia, muy bendiga Hola, ¿cómo están amigos? Aquí les habla su servidor Tomás Díos Hoy acabamos de ver la película El Atrapado y hoy queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo Mauricio Mendoza Acabamos de ver una película espectacular, increíble una película que va a inspirar a hacer cambios extraordinarios de las personas que viven en el pasado para que puedan vivir un futuro mejor así que te invitamos a que veas esta película que está espectacular ¿Qué es la película? La película muy bonita Es una película muy bonita para predicar ¿Las recomiendan? Definitivamente a todos ¿Te ha gustado la película? Déjala Inviten a todos entonces a que vengan Están invitados todos a ver la película Atrapados Toda la familia está invitada para ver Atrapados Muy bonito, realmente muy recomendado para que lo vayan a ver ¿La recomiendas? Fue de mucha bendición y si la recomiendo, tienen que verla, no se la pierdan van a tener un lindo mensaje que llega al corazón Están aquí papá e hijo, ¿qué opinan de la película? Mucha bendición, mucha bendición y les invitamos a que lo puedan ver y disfrutar en todos los cines Muy linda señal, si tú la pierdes, lo pierdes Ve y te invito a que veas esta película Atrapados Recomendar a mis amistades, recomendar a todos los hermanos, los factores, ministros de este grupo Atrapados Que todos puedan invitar a sus amigos, sus compañeros, sus familiares, a todos Que puedan venir a ver esta espectacular historia de nuestro amado hermano Mauricio Mendoza Está muy buena la película y será de mucha bendición La verdad impresionante, tienen que venir a verla, si no la has visto, te la vas a perder, la verdad ¿Te ha gustado la película? Me ha encantado hermano ¿La recomiendas? Ver a todos La verdad impresionante, tiene que venir a verla, si no la has visto, te la vaso, 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 te la